Bueno, bendito, muy buenas tardes, señores moradores de Casarande. En este momento, en primer lugar, agradezco a León por encontrarme acá nuevamente, porque la vez pasada estuve, porque queremos perdiendo vidas. Más bien, pedirle a los obviados y que nos ayude la prensa, le llena para que se tome de emergencia toda la provincia de Acocla, porque no podemos seguir así, señores. Me siento medio confundido entre los que es el dolor a veces de los queridos vecinos que pierden a sus seres queridos, del cual yo soy testigo de todas esas cosas, como siente la familia el dolor de perder a un ser querido, y de un momento a otro, violento, como en estos momentos que venimos de Casarande. Hoy vengo a decirles que me quiero unir a esta marcha por la paz, una marcha que tiene fruto hoy día de decirle a la gente que está indiscutida en los delitos o en las cosas malas. Hoy nosotros somos un puño más fuerte, que podemos decirle a ellos acto, basta de esta violencia que vivimos. Yo sufrí esa violencia, fui extorsionado, pero no la tenían los delincuentes, les dije que no le iba a dar dinero y que los iba a ubicar y con la ayuda de la Policía Nacional, la Fiscalía, los iba a encerrar en la prisión. Me dijeron que ellos tenían toda la vida para fastidiarme y que la Policía vivía a proteger una semanita o quince días, pero ellos tenían toda la vida para fastidiarme. Todo delincuente detrás de un teléfono es muy valiente, es muy agresivo y a nosotros nos agarra el lado débil, el lado de temor y a veces cedemos a las exigencias. Pero no debemos hacer eso, debemos tener la cultura de denunciarlos. Yo tuve el valor de denunciarlos y decirle que te voy a encarcelar, te voy a buscar y te voy a encarcelar. Y así lo hicimos. No tengamos miedo, señalemos la persona a quien nos causa daño, la persona que nos extorsiona. No debemos tenerle miedo, debemos juntarnos todos los vecinos, debemos las autoridades poner un alto a esta violencia. Yo creo que hoy día Casagrande se pone de pie y quiere decir que queremos luchar contra la violencia y no le vamos a dar, pero ni una ventanilla de opción. Porque así como todos estamos juntos para luchar, todos debemos estar todos juntos en esta convocatoria por la paz. Basta ya, señores de violencia, basta ya de temor. Salguemos adelante, levantemos la frente y le digamos no a la violencia. Están haciendo la marcha por la paz. ¡Preciosa! 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 ¡Estoy mets del tamaño hombre! ¡E diplomacia, piernas! ¡Ça! ¡Suscrita! 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 ¡Suscrita!